Yo creo que la historia del Barça habla claro, han seguido y siguen con un estilo que le gusta, que gusta a la afición, que gusta al club, todo al respecto por esto. Yo no digo que esto no es correcto, es una idea de fútbol que tienen, que le ha dado éxito y que siguen teniendo. La idea que tienen otros clubes o otros equipos es distinto. Lo que pienso yo personalmente, tener un solo estilo para mí no es lo más indicado, porque a veces los jugadores cambian y para mí lo más importante es tener jugador cómodo con el estilo que juega. 2 Adiós 6 8 10 10 12 18 19 16 18 18